¿Su agua como pidió? ¿La maná? Pruébela, se la recomiendo. Es agua totalmente natural, pura, de la fuente de la maná. ¡Ah, sí he oído! Es ultra purificada, con rayos ultravioleta. Pasa por carbón activado y por ozono. Por eso se siente tan pura. No le ponen químicos ni cloros. Y queda intacta, tal como la creó la naturaleza. ¿Siente la diferencia? Perfecta, ¿puede darme otra? Por favor, dale a tu cuerpo la maná. De la naturaleza, lo mejor.